¡Viva, viva, 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 viva! ¿Están viendo ahorita que los pueden favorecer a ustedes en la final? Bueno, realmente es como defensa a la presión, es tener los pases claros, es trabajar en equipo. Realmente con las chicas se ha trabajado en equipo, o sea, que si alguna falla, pues las otras recuperemos el balón. Realmente lo que pasa es que esto es de presión, de asistencia, de seguir la metodología que nos trabaja el profesor. Pero pues cada uno tiene su tipo de juego. Entonces realmente nosotras es el equipo de trabajo. Bueno chicas, felicitaciones y muchísima suerte mañana. Y nosotros continuamos con este cubrimiento especial de los novenos Juegos Nacionales Uniminut.